Sí, sí, se lo voy a explicar perfectamente y estoy seguro que usted lo va a entender. La caja paralela y donatimos para las campañas. El defensa del teléfono, nueva contabilidad. Sí, lo que te hice, es el último mandato. Constructores y un falso juez. Periodistas, consejeros, alcaldesas y un currela del PP. La mujer del senador. Arquitecto ex tesorero y otro juez completa la conspiración. El dinero negro paga la sospechoría. Sí, lo que te hice, es el último mandato. No lo prepararon, se parecen de accidentes. Son muchos testigos que pueden cantar. Todo preparado, se parecen de accidentes. Si estás sin pecado, échate a temblar. Todos tienen relación, suicidios, accidentes y un cadáver dentro de su habitación. Seguirán cayendo más. Todo vale en esta trama, todo vale a cuenta de chupar. De un dios del que pasa, dos metros bajo tierra. Sí, lo que te hice, es el último mandato. Todo preparado, se parecen de accidentes. Son muchos testigos que pueden cantar. Todo preparado, se parecen de accidentes. Si estás sin pecado, échate a temblar. Todo preparado, se parecen de accidentes. Son muchos testigos que pueden cantar. Todo preparado, se parecen de accidentes. Si estás sin pecado, échate a temblar. Yo lo siento mucho, pero las cosas son como son y a veces no son como a uno le gustaría que fuera.